Esta medalla representa el premio a mucho trabajo, a mucho sacrificio, mucho compromiso, que en realidad ya estaba hecho antes de venir, pero este es eso, un premio. Termina de cerrar todo un proceso que a veces lo haces, te entregás de la misma forma y el resultado no acompaña, así que cuando pasan estas cosas es como un éxtasis de felicidad y un cierre perfecto. Sí, en principio hubo dudas, sobre todo de si iba a estar a la altura. En los procesos siempre tenés momentos en los que deportivamente estás mejor y que uno no puede estar siempre a tope, o sea que vas atravesando esas situaciones normalmente. Pero bueno, en mi caso se veían ahí como con un fantasma de si iba a poder estar físicamente bien, si iba a tener todo el tiempo que necesitaba para dedicarle, cómo manejarlo, cómo poder ordenarme con eso. Por suerte en un momento hice como un clic y bueno, y pudimos reorganizar todos los horarios de la familia como para que el horario de entrenamiento sea tan sagrado como el de la oficina y mi pareja lo entiende así también. Así que bueno, él también fue muy respetuoso de esos tiempos. Como nosotros hay un montón de deportistas, digo, a veces preguntan por qué lo hacen, si sufren, a veces viven publicaciones, digo, la verdad que uno sufre en realidad es nada, sacrificar, es trabajar, que por ahí a veces hoy no se ve tanto y es a largo plazo. Uno no tiene recompensas inmediatas, uno va a la oficina, sale, busco a la nena a la guardería, voy a jugar al club, estoy cansada, entreno, falto cumpleaños porque sé que al otro día tengo que arrancar de nuevo. Y la realidad es que ahí vos no ves el premio. A veces hasta incluso los que están cerca dudan de, dale, ¿para qué tanto? ¿Por qué lo haces? Pero uno cuando tiene un sueño, de verdad es que lo sueña. A veces con los ojos abiertos, a veces en el trayecto de Sicardía a La Plata, a veces en alguna charla con mis compañeros pelotaris, digamos, pero uno sueña y podés imaginarte ese momento. Después cuando sucede, supera porque la felicidad que sentí hoy de poder lograr ese objetivo deportivo, pero a la vez estar a compañía de mi familia fue como una explosión. La verdad es que los primeros juegos en el 2011 fueron una sorpresa para mí porque yo había arrancado con la selección en el 2010 y dijeron, bueno, hay Panamericanos. Como nosotros no estamos dentro del ciclo Panamericano, siempre lo sabemos con un tiempo antes, pero esa vez fue ahí como muy pegado y bueno, fui a ver qué pasaba. Me voló la cabeza en los Juegos Panamericanos porque para nuestro deporte es a lo máximo que podemos aspirar. Los del 2019 ya me encontraban de otra manera, pero creyendo que eran los últimos. Y este es como un premio. Como yo dije, hoy yo no soy una jugadora ni talentosa, habilidosa, sino que soy la típica constante y que persevera y que persevera y que persevera y que con los recursos que tengo he sabido fortalecerme en eso. Y bueno, así que creo que los 12 años me sientan bien. Es difícil, ellos aún más, porque tienen una Suprema. Así de hace muchos años en la paleta, en el trinquete en particular. Entonces, los sienten todavía un poco más. Nosotras no tenemos esa diferencia de juegos que tienen ellos. Sin embargo, nada, nos venimos poniendo a imponer en este tipo de torneos. Así que sí, sentimos la presión. Imagínate que después de dos oros, si yo hoy ganaba una plata, estaba bien, pero yo no lo iba a sentir así. Y entonces, cuando ya te pones la vara tan alta que ganar una plata es perder, bueno, te puedes jugar en contra. Obviamente, el proceso tratamos de vivirlo desde otro lado, ¿no? No desde esa posibilidad de perder, pero bueno, siempre aparece en la cabeza. Y viste que nosotros esto, lo dije en 2019, así que ahora ya pierde un poco de validez mi palabra. No sé, lo que sí sé es que hoy no me retiro de la paleta. Así que todo lo que venga, seguramente que lo haré también con mucho disfrute y felicidad.